¿Ha matado a una persona? Sí, lo he hecho para vergüenza mía, ¿verdad? ¿Cuántas personas? Eso sí, no podría quizá decirle, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Pero sí, sé que este lugar me ha ayudado también para meditar. Son personas humanas, son seres humanos como todos nosotros, ¿verdad? Y esas personas merecen una segunda oportunidad y para eso debemos ayudarles. En el siguiente video les presentaremos declaraciones inéditas del rector de la Universidad Centroamericana, UCA, en donde dice que el gobierno y la sociedad debe dar segundas oportunidades a los presos. Es muy importante que dejes tu opinión al respecto, para saber qué es lo que opina la población sobre estos temas tan delicados y trascendentales en cuanto a la seguridad de nuestro país. En los próximos segundos, escucharán también a un recluso pedir una segunda oportunidad a pesar de la lista de delitos que él mismo confesará. Solo los mismos de siempre pueden apoyar y pedir una nueva oportunidad, cuando anteriormente eran ellos los que atentaban contra los salvadoreños. Bueno, ando por un delito condenado de extorsión, ¿verdad? Yo caí detenido en el 2007, ¿verdad? Entonces, aquí a este lugar nos trasladaron de lo que es el penal de máxima seguridad de fase 3, con lo de que han caído del régimen. Yo tal vez podría decirles que es injusto, pero sé que en la vida, bueno, en lo personal he cometido errores, extorsiones, homicidios, homicidios también y situaciones así, ¿verdad? ¿Ha matado a una persona? Sí, lo he hecho, para vergüenza mía, ¿verdad? ¿Cuántas personas? Eso sí, no podría quizá decirles, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Pero sí, sé que este lugar me ha ayudado también para meditar, ¿verdad? De que no hice bien las cosas. Por eso es importante la rehabilitación, porque además son personas humanas, son seres humanos como todos nosotros, ¿verdad? Y esas personas merecen una segunda oportunidad y para eso debemos ayudarles y por eso el sistema penal, tal como está concebido en la Constitución salvadoreña, tiene que ser un sistema rehabilitador, que permita que estas personas se inserten nuevamente a la sociedad después de haber cumplido con las penas de acuerdo a los delitos cometidos y lo puedan hacer, ¿verdad? Sin que se conviertan de nuevo en un peligro social. Es que le quería... Por eso es importante...